Hola mis amigos de youtube yo soy Mr. Will por primera vez en cámaras como ustedes saben mi canal había sido de tipo reflexiones 10 mil suscriptores el día de hoy voy a compartir con ustedes un trabajo muy bonito muy práctico y muy barato es un muñeco de nieve a base de vasos plásticos este muñeco lo pueden utilizar en esta época navideña bueno vamos a dar inicio cogemos un vaso este vaso va a ser nuestra guía va a ser el centro de la base primer paso grapamos iniciamos lo pegamos los vasos unos junto con otros y lo grapamos así de sencillo ya está tenemos ya si este va a ser el vaso central y estos vasos son los que van a formar la base la barriguita del muñeco de nieve mi secretario pasaron los agrapas también tiene un canal de youtube por cierto ya como ustedes pueden ver ya estamos dándole forma ya es a la base del muñeco de nieve hay que tomar en cuenta que no debemos forzar los vasos vamos a agraparlos así suavemente sin forzarle porque el momento en que lo forzamos se va deformando el círculo habrá espacios en que será un poquito más grandes otros más pequeños como ustedes pueden ver aquí hay un espacio más grande espacio más pequeño pero eso no importa una vez ya me ha formado usted no va a notar los errores es simplemente para que se dé la forma redonda porque usted le va a forzar se daña la forma de la de la horquita del muñeco de nieve como ustedes pueden apreciar aquí estamos ya en los últimos vasos tenemos que dejar un espacio en blanco para que el muñeco se pueda sentar de esta manera vamos a ver si entonces le presentamos la primera fase esta es como hacer la barriga del muñeco de nieve mire por lento como quiera y por fuera si es que no le forzamos los vasos queda bien redondo como ustedes la primera parte vamos a hacer la segunda parte que corresponde a la parte del pecho del muñeco para lo cual vamos a utilizar doscientos vasos desechables de tamaño mediano procedemos de la misma manera que hicimos en la primera parte como ustedes pueden ver ya dándose la curva ya para formar el pecho del osito igual les digo con cariño le digo osito porque es un muñeco de nieve de la misma manera vamos a hacer con los vasos pequeños lo tomamos uno para el centro y hemos formado la siguiente bola de vasos más pequeña la misma que nos va a servir de cabeza del muñeco de nieve no le vamos a hacer al todo para poder acentrarle sobre la otra base con ustedes la tercera parte del muñeco de nieve amigos hemos terminado la cabeza es la tercera parte del cuerpo lo dejamos aquí y ahora vamos con los detalles vamos a elaborar el sombrero que le va a dar la forma al muñeco de nieve primeramente la vamos a cortar la cartulina hemos cortado de acuerdo al diámetro de la cabeza del muñeco repito el diámetro lo hemos medido y lo hemos cortado un rectángulo pero para poder guardar el sombrero tenemos que hacer un... le vamos a doblar la esquina para poder cortar caso contrario no se puede doblar así a los dos lados de la siguiente manera le hacemos unos cortes finos le hacemos unos cortes más o menos de un centímetro aproximadamente esto le permite a la cartulina girar en círculo bueno para realizar el sombrero ya tenemos listo aquí la parte horizontal el rectangular lo colocamos en esta forma de círculo luego lo vamos colocando la parte que la habíamos cortado la parte exterior del círculo de tal manera que se vaya iluminando empezamos por la parte inicial del rectángulo aquí lo ponemos silicona luego procedemos una vez ya terminada la parte de la falda digamos así del sombrero procedemos a colocar silicona en los filos para cerrarle una vez terminado ya la parte de abajo lo vamos a proceder a colocar la parte superior del sombrero el círculo interno que habíamos recortado la base anterior tratando de que quede perfecto que no se noten las uniones está terminado miren ahí me parezco un duende ahí ahora unos pequeños detalles con la cinta roja este con la cartulina roja que previamente ya la habíamos cortado puede ser una franjita de unos 5 centímetros este es para darle un poquito de color al sombrero el sombrero hemos terminado un trabajo de 5 minutos listo para ponerle en la cabeza del muñeco de nieve lo dejamos aquí ahora vamos a hacer los detalles de los ojos hacemos más o menos así le hacemos así ya este va a ser el ojo izquierdo le damos un puntito blanco dejamos aquí para que se note que es del brillo lo demás le pintamos de negro y tenemos el ojo de la misma manera le hacemos el ojo derecho ahora para hacer la boca lo usamos de esta manera le hacemos una raíz así le hacemos un muñequito alegre y le hacemos como que está sacando la lengua esto va pintado negro porque es la sombra yo no soy bueno para el dibujo pero intento hacerlo y la lengua le ponemos roja ya la nariz le hemos pintado simplemente la pelota roja la pelota de espuma flex le hemos pintado rojo doble no para que sean las cejas simétricas o sea alguna más grande que otra de tal manera que usted le saque así tiene una y dos cejas son simétricas para que no se desigual lo ponemos nada o menos aquí estamos armándolo afuera así vamos a cortarle los botones que le vamos a poner a la barriguita del muñeco de igual manera le trazamos con un vaso le rayamos el molde de la circunferencia del vaso y para que sean los vasos iguales le doblamos en tres una dos tres de tal manera que van a salir tres botones igualitos dos tres tres botones que nos va a servir para armar el muñeco listo y ahora si vamos a armarle al muñeco de una vez ya que les parece bueno amigos esto ha sido todo por hoy un trabajo sencillo práctico y muy útil espero que les haya gustado y no olviden suscribirse comentar si les pareció el video y les invito a visitar el canal de mi hijo Jean Pierre el camarón la foto está detrás de cámara si quieren ver los videos de él den clic aquí nos vemos en un próximo video chao 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 Gracias.